del Hospital México en agosto anterior, la Caja del Seguro Social había prometido que cinco salas de cirugía estarían listas el 26 de diciembre. Sin embargo, el proyecto aún se encuentra en la Contraloría General de la República. Como una solución, se han ofrecido salas de operación en otros hospitales, pero el sindicato afirma que no es una constante y algunos se oponen a operar en otros lugares. No son las soluciones que se nos han dado trasladando pacientes prestándonos salas de operaciones en un lado, un día sí, otro día no, sino hacer algo mucho más formal, mucho más seguro para el paciente, que al final es la preocupación nuestra. El sindicato aprovechó para criticar que la lista de espera en este hospital aumenta cada día más. Se han modificado algunos horarios y ahora se opera en horario vespertino, sin embargo, no ha sido suficiente. La parte de renovación de personal o aumento de personal a estas alturas ni siquiera hemos recibido la ayuda de un ingeniero industrial, que ese es el que se supone que nos debería ayudar para hacer la solicitud de plazas, la parte de las salas de operaciones que lo vemos terriblemente atrasado, con una lista de espera creciendo todos los días. Intentamos conocer la posición de la Caja del Seguro Social, pero la Presidenta Ejecutiva, María del Rocío Sáenz, se encuentra en reunión extraordinaria de junta. Según la Oficina de Prensa del Seguro Social, la Caja dotó de recursos al Hospital México para pagar horas extra y el proyecto en construcción de los quirófanos lo administra la dirección del hospital. Es hora de hacer una nueva pausa.